Nunca más estaré solo, nunca más me lamentaré, la vida es buena conmigo, ahora puedo decir que vivo. ¿A dónde voy? Eso es imposible, es imposible saberlo, el futuro no es posible conocerlo, de antemano nunca sabré adónde voy. Y solo sé que nunca me iré solo, que tengo amigos y lo tengo todo, que tengo olor de amor en mi piel, que a mis amores sigo siendo fiel. Nunca más estaré solo, nunca más me lamentaré, la vida es buena conmigo, ahora puedo decir que vivo. El corazón me sigue latiendo, sueño con ella, no solo durmiendo, se me acelera y me siento perdido, cuando no me llama, me siento aturdido. Y me pregunta uno, ¿por qué vives solo? No sé qué responder, lo ignoro, Solo sé que la soledad no me afecta, estoy con ella y para mí eso cuenta. Nunca más estaré solo, nunca más me lamentaré, Nunca más estaré, la vida es buena conmigo, Ahora puedo decir que vivo. Ahora puedo decir que vivo.